¿Escuchó alguien en la cocina? Hello my friends, sean todos bienvenidos al tercer episodio de Five Nights at Freddy's 4. Por obvias razones dejé de jugar esto. La verdad el sistema que tiene este juego es impresionante. Y tengo que decir que aprovechando todo este tiempo de ausencia con este juego, me informé un poco. Y a partir de la noche de 3 empieza a aparecer Foxy. En la noche de 2 también aparece, pero tienes que tener muy mala suerte y muy, muy mala coordinación o algo por el estilo. Como para que te agarre Foxy. En este empieza a actuar bien. También me informé un poquito más del tema de cuándo tengo que soltar la puerta, el tema de las luces y todo eso. Los mini Freddy que si se acumulan aparece Freddy. Que si Chica no la atiendo y dejo que esté ahí en la puerta, pues por culpa de Chica va a aparecer Cupcake. Y este que Bonnie también puede entrar a la habitación si no lo atiendo. El día de hoy aparte, no estoy jugando desde mi teléfono, que era donde normalmente hice los anteriores Five Nights at Freddy's. El día de hoy lo estoy haciendo desde el PC, o sea que vamos a estar viendo las escenas de la historia. Que en la primera noche, antes de empezar la primera noche, te muestran a un niño que está encerrado en su cuarto. Luego en la segunda noche te muestran a un niño que está ya en la pizzería, pero que le teme muchísimo a lo que pasa allá adentro. Y ahora vamos entonces con la noche 3. A ver qué tal. Sí, de hecho para adaptar todo el progreso que llevaba a la serie, tuve que jugar las primeras dos noches fuera de cámara en esta computadora. Y a ver. Ok, hay un detalle que ya puedo identificar mejor las respiraciones. Cosa que se me hace raro, o sea... ¿Oyeron nuestros pasos? Ese es Foxy. Ok, se fue para el otro lado, espérate, aguanta. Maldita se ahí entró. Ok. Ok, aquí va a estar un susto. Ya sabía, ok, ya, ya sabía, ya sabía, compadre, ya sabía. Ya te estaba esperando, compadreito, ya te estaba esperando. No, aguántate, relájate un poquito, relájate un poquito, relájate. Porque sí hay que atenderte y aparte hay que atenderlo. ¡Oh, mira nomás qué bonito! Mira nomás qué pinche bonito. Ok. Y ya se me estaban acumulando los malditos cabrones. A ver. Ok, claro. La verdad es que... Sí hay que... No escuché ni una respiración. No escuché ni una respiración. Otra cosa que no mencioné, por cierto, tengo puesto mi reloj para saber cuántas malditas... Esas madres me está sacando este juego. Estoy... No se ve mucho, pero... Estoy a 115, 116... Está subiendo, güey. Está subiendo, maldita sea, güey. A ver. Pero es que no escuché ni una respiración. No escuché nada. Es que eso se camuflajeó muy, muy bien. No se ha metido, Foxy. Sí. Ok. ¿Adónde? ¡Estaba de fondo! ¡Estaba de fondo! ¡Estaba de fondo! ¡Estaba de fondo! Ok. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bien, bien, bien Espérate No me enfades ahorita Ok, nada, nada, nada Que no enfaden ahorita Ok Bien, bien, bien Vamos a ir, vamos a ir Más o menos esta sería Uff Podía jurar que había escuchado una respiración Pero no estaba seguro Uff, ya se están asomando Los dos Hermanito, les juro Que ahorita no quiero visitas, eh Uff, uff, uff Es que me hace Así, oye O sea, ¿qué clase de máquina hace eso? Ok, uy Se fue pa' tranques, se fue pa' tranques, se fue pa' tranques, se fue pa' tranques Y ahí hay alguien atrás de mí, ¿verdad? Uhhh ¿Qué se escucha? Ahorita no, muchas gracias Ay, no, se metió Foxy, ¿verdad? Ok, no, 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 no ¿Se metió Foxy? Amiguito Ah, no, no, es ahí Está ahí, está ahí Te escucho caminar Uy, estaba ahí No, se metió Estaba del otro lado del Foxy Hoy, güey Voltea la pinche cámara ¡Bruh! 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 Por Dios, voy a morir Oh, por Dios, voy a morir Oh, por Dios, voy a morir ¿Qué? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no Escucha a alguien en la cocina Para que vean que no estoy mintiendo O sea Esta cosa va Me voy a morir No me enfades Madre wey Pero es que Justo decidí respirar En el momento Que yo decidí prender la luz Eso es trampa Es como que literalmente es fácil Madre wey Nooo Ya empezó Oye loco Vamos despacio A ver ¿Quién han urgido? ¿Es chica? No es Bonnie entonces No escucho nada wey ¿Quién es? ¿Foxy? No es Foxy wey ¿Quién es tu rugido? Ay no Alguien entró wey Creo que fue chica O tal vez no No Entonces que pedo wey Que pedo Foxy Quédate un ratito quieto Por favor Quédate un ratito quieto Por favor O sea No estoy pasando Ni de las tres wey Pa madre Alguien me agarró ¿Verdad? Es que Foxy es el El más surgido Y es el que quiere Así Salir Así Así En todas las sagas Ha sido así El Foxy Que bonito Loco Que bonito Quédate así Por favor Un largo rato Ahorita no estoy De humor Bonnie Ahorita no Me funcionan los cuatro segundos Pero cuatro segundos Es mucho tiempo ¿Saben? Ya está urgido El Foxy Ya está urgido Ponte a jugar A la Gameboy Yo quise oye Gracias Caramba Bonnie Quédate quieto ¿Pero ahora? O sea Cuando parpadeas Es que ya me estoy arriesgando Me arriesgué wey Presioné el botón De luz Por accidente Foxy Quédate un ratito Juegando a la Gameboy Por favor Muy buena elección Muy buena elección Te va a distraer mucho Créeme Perfecto Bonnie 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 Es que sentí No es que haya sentido Es que escuché Fue como una respiración O sea No fue un Como los que hacen antes O sea Ya me lo esperaba Ya me lo esperaba Por eso no me sostengo Por eso no me sostengo De esas cuando tarda El click Me pone nervioso Chinga Se metió ¿A dónde? Foxy Ah no se ha metido Pensé que se había metido No cerré la puerta Wey Se va a meter Foxy Espérate Que loco Pero por qué Por qué Por qué la prisa De presionar la luz Wey Por qué la prisa Wey Por qué la prisa Me estás quitando Mucho tiempo Me estás quitando Mucho tiempo valioso Ahí voy Foxy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aguántame 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 Ay compadre No puedo estar yendo Cada rato A cambiarte el cassette Wey No sé si fue mi imaginación O de fondo Escuché a los mini Freddy's Oye Que está en la cocina Tony Aprendete eso Ya casi Casi me decía Excelente Ahí voy Foxy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Quiero cambiar Al Mario Bruce Ay por dios Voy a morir Ay perfecto Ahí voy Freddy's 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 ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Chica ¿Qué me falta? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? Wey Ahí voy Foxy Ahí voy Quiero cambiar al Pokémon Ay por dios Foxy Por favor No puedo estar ayudándote A cada rato No sé cómo lo estoy haciendo Oh man En serio Ya eran las 5 Bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Al episodio del día de hoy Noche 3 Fail Lo voy a intentar una vez más Este Para ir preparando ya todo Por lo menos ya me relajé Ya me relajé Ya estoy mejor Supongo Bueno más o menos Todavía sigo con el El nervio Porque tengo La impresión de que algo No va a salir bien Pero bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así ya saben Déjenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que ha visto en el canal Por favor Suscríbanse Que se hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Como siempre les dejo Mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Chicos si tienen algún consejo O algo que todavía No estoy enterado Para poder jugar bien Esto Háganmelo saber En los comentarios Obviamente el video que sigue Pues no voy a saber Lo que me van a decir Porque lo voy a grabar Ahorita mismo Entonces Pues ya sé chicos Muchísimas gracias Por haber visto Espero que les haya gustado El regreso De Five Nights at Freddy's 4 Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Chau Chau